Sí, sí, así como así, estamos en constante movimiento de diversas actividades en el club, yo creo que es importante también esto, estamos con la escuela de fútbol, con la escuelita de futsal, y con la gente del básquetbol, y se sumaron a nosotros también en la sede, la gente del tecónico. También, ¿verdad? También, también, sí. Y también el básquetbol, también está funcionando, ¿verdad? Está funcionando también la parte del básquetbol, ¿verdad? Sí, sí, ahí contamos con la escuela de básquetbol, con la academia básquetbol, que estamos de lunes a viernes, con todos los chicos, hay diversas categorías de los pequeños hasta 18 años. Bueno, ahí en todas las disciplinas están trabajando ustedes, están trabajando la disciplina, por ejemplo, de tecónico, también está la Academia León. ¿Esta Academia León en qué consiste, presidente? La Academia León, ¿eh? Ah, ya, ya, por eso es la Academia León, ¿verdad? Entonces, es de carácter, también, ¿verdad? De artes marciales. De tecónico, ¿no? De tecónico, de tecónico, ¿eh? De tecónico. Y cómo, y cómo... Ellos están ahí en el salón, en el salón están ahí, arreglados un poco también, y se sumaron también a una laicidad en la sede. Claro, ¿y cómo marcha todo esto, presidente, ahí en la sede social, la parte de tecónico, o de igual manera también la parte de los básquetbol? Sí, sinceramente, cuento con muchos alumnos, con decirte que se está viendo, a ver si nosotros estamos a ver que pagar otras pistas al costado, ¿verdad? De repente, tuvieron que... Creo que varios chicos también dejaron, porque... Están muchos ya están... Ya... Practicaban poco, vamos a decirle, pero... Creo que podemos con más de 100 chicos. Nosotros, eso... Hicimos una subcomisión de básquetbol, ¿verdad? Que... Hablamos con una... Con la presidenta, ¿verdad? Que es la que es la cabeza de la otra, Mónica Chávez. O sea... Querían levantar el básquetbol direño, ¿verdad? Que también están atrás de las elecciones. Y... Tienes que estar acá de la división también por el básquetbol. Entonces, ellos... Vieron que estaba un poco... Dormido, vamos a decirle a él. Tampoco nosotros dudamos de esta nueva comisión que queremos hablarles, pero... Cuando... No, 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 no. La primera vez que no es el niño, ya... Acá de ustedes no vale. Presidente, lo que ahora está funcionando es el mini básquetbol, o ya también están funcionando los mayores. Ya hay unas prácticas simultáneas ya entre... Pues sabemos que hay muchos basquetbolistas acá en Villarrica. Sí, sí. Ellos tienen diversos horarios, diversos días. Tienen ahí todo... De la U5, 6, 12, 14, 16... Hasta mayores. Y... Se tuvo... Eran lunes, miércoles y viernes. Ahora se amplió de lunes a viernes. Se puso una valla para que también al mismo tiempo los chicos de la escuela que están entrenando. Entonces, en la cancha del mini básquetbol, que esté atrás... Cubre esa red para que no vaya la pelota. Qué maravilla, sí, sí. Están realizando una enorme gestión de llevar adelante todo esto, ¿eh? Y sí, uno de esos es... También agradecer también a nuestra gente, de gente que confiamos en nosotros, ¿verdad? Nos dieron su apoyo, que es importante también, ¿verdad? Que confíen en nuestra región. Y así como yo le dije, todos los deportes que se pueda hacer para que... Porque el deporte personal es bueno también para que los chicos se vayan iniciando en eso, para que sea un hábito también para ellos. Yo creo que... Deja muchas cosas de lado. Hoy en día también está el tema de la tecnología, que es la tele. Yo creo que el deporte también a los chicos... Bueno, para su salud. Nosotros siempre fuimos deportistas, ¿verdad? Y ahora... Hay que ver yo también. Tenemos otra de mis hijos, ¿verdad? Que está... Estamos atrás de él y... Yo creo que es importante también para los chicos. Sí. Cualquier deporte que haya, si quieran hacer ahí en la sede, en lugar vamos a... Vamos a hacer, no hay problema. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va, Ivano? Vivo, te saluda. Muy grande, tranquilo. De lujo. Decime un poco, ¿cuántos goles convirtió el partido pasado tu hijo contra Natalicio? ¿Tres o cuatro? Tres en el equipo. Trece goles en total, mi querido Adrián. Un orgullo como padre. Trece goles siendo goleador del torneo contra... Con Lomas Valentina. Seguramente el orgullo como padre, Adrián. Sí, Iván, claro que sí. Estamos orgullosos de él. También vamos a decirle a sus puertas a dar todo lo que está mostrando. La depresencia que... También tienen mucho apoyo, el acompañamiento yo creo que es importante. Y... Nosotros andábamos por la cancha atrás. ¿Salió como vos, Adrián, pregunto? ¿Eh? Te salió como vos, como futbolista. ¿Vos también eras goleador cuando eras chico, pregunto? Sí, sí. En la escuela de fútbol era goleador. Después nomás empezamos a... A bajar un poco, ¿no? Pero siempre estamos... La sangre nos agua, ¿no? Exactamente. Tiene mezcla. En el Fuxal está con Lomas. ¿Y en Campos dónde está? No, no. El Fuxal está también en el Estero. Solamente que él se fue de refuerzo a Lomas para la Copa de Recorder. Siempre nosotros tenemos buena amistad con Mario de Luis Amor. Él sí, cuando tenía tres, cuatro años ya se había ido a Lomas. A Lomas Valentina, a la escuela. Porque varios de mis amigos y después justo yo agarré la comisión del Estero y del Fuxal también estando en el Estero, en el torneo de Fuxal FIFA. Exactamente. A torneo de Ciudad del Este, de la Copa Temple. Había de refuerzo también con Lomas. Todo el tiempo estamos con... Trabajamos juntos, vamos a ir. Exactamente. ¿Qué se le dice a esos chicos, Horacio? Y los padres que te están escuchando también. ¿Qué se le debe decir a esos chicos de siete, ocho, nueve años que le gusta el deporte? Es seguir acompañarle y qué se le puede decir a esos chicos como padres de familia. Y la verdad que Iván es sacrificado, sacrificado es, pero yo creo que a la larga va a dar su fruto. El acompañamiento de los padres de la familia es importantísimo, yo creo que es bueno también para ellos. De repente nosotros como padres queremos ya que sea un futbolista, pero yo siempre hablo con él. De repente me dicen medio de retargo en la cancha, pero no, yo no le doy indicaciones. Pero a los padres sinceramente es muy lindo andar atrás los chicos. Yo creo que en los últimos años, los torneos de fútbol, los torneos de escuela de fútbol, están siendo muy competitivos. La gente está... parece que hoy en día el fútbol despertó algo también. Yo también creo que muchos chicos tienen ilusiones de aprender a Juan Primera, al interior de Guaireña. O sea, hay muchos hoy en día, cosas que antes nosotros no teníamos cuando éramos ni caídos. Exactamente. Cambiando un poco de tema, mi querido Adrián, vos qué parte estás en Guaireña? Sos presidente de Estero y en Guaireña, ¿qué cargo te toca? Estamos en el departamento de fútbol. Estamos ahí. Ahora como presidente de Estero, ahora estamos en el departamento de fútbol. En el departamento de fútbol, exactamente. Beto, si quieres... Beto, adelante. Bate, cuadrían, ¿cómo andamos? Todo tranquilo, Beto. A la puerta. Sí, sí. Estoy escuchando que hablan de varias disciplinas deportivas que se están allí implementando también. Pero yo quiero hablar contigo de la madre del deporte, por decir de una forma que es el fútbol. ¿Cómo se están preparando? ¿Ya están analizando lo que va a ser el campeonato 2023 a nivel de Estero? ¿O están dejando todavía de lado ese tema? Tema, 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 tema. Y... Estamos viendo, estamos... Vamos esta semana, la otra semana, pero yo estoy también miembro de la comisión, ¿verdad? De repente... Ahí viendo ya ese... El tema, porque está... El tiempo vuela. De repente vamos a... Tenemos una base de jugadores, ¿verdad? De repente... Y... Porque este torneo va a ser un poco complicado también, porque ya venimos dos años teniendo torneos muy enseguido. Muy enseguido. Lo económico... También... Andar... Llegando por la tarde, ¿verdad? A la tarde, eso... Está el tema de la escuela de fútbol... Tengo que... Tengo que estar todavía, ¿verdad? Y ahora... Aquí no... No, no... Estoy dejando un poco de lado todavía, ¿verdad? Pero... Sí. La otra semana que ya hemos empezado ahora en mi casa no... Es que no podemos entrar solamente a... A participar, ¿verdad? Sí. O sea... Y varios jugadores también que estamos utilizando. ¿Se puede... Se puede entonces adelantar, Adrián, que... El Estero va a participar... Del torneo con gente de la casa, podría decir de una forma, técnico de la casa, jugadores de la casa... Más o menos así sería entonces, ¿verdad? Sí, yo creo mucho que así sería, porque estamos... Eh... Teniendo ahora, por ejemplo, tenemos la escuela fútbol, que son hasta 14, 15 años... Pero... Yo creo que fácilmente esos chicos están preparados ya para competir en la división juvenil. Y contamos con un buen plantel también... El torneo... Eh... Que el día pasado... Llegamos hasta el final en la juvenil... Y creo que hay varios valores también ahí que podemos utilizar en la primera... Y también contamos con una base de jugadores... Del torneo pasado, que son de la división primera. Sí, que hace poco nomás termino. Ahí, en ese torneo, ¿ustedes trajeron jugadores, por lo menos algún refuerzo o nada? Sí, trajimos, digo, de la... Eh... Llegamos de la noche, después de la... Miguel, que hoy está en la 73... Y después de mi amigo personal, Rico, que también había jugado con nosotros... El año pasado, hoy en día, lastimadamente, está pasando por una situación un poco complicada. ¡Gracias!